Cozumel está catalogado entre los 10 mejores lugares para bucear del mundo. Estamos en una recife llamada Barracuda. Mi nombre es Martín y soy productor subacuático. Estábamos grabando un documental en la noche. Tenía tres fotógrafos arriba. Uno se olvidó de quitar el flash. El cocodrilo se puso muy nervioso. Detalles que pueden costarle la vida. En este momento vamos a salir a bucear. Voy a dar un poco de clases a un alumno. Vamos a cruzar a Cozumel. Cozumel está catalogado entre los 10 mejores lugares para bucear del mundo. Estamos en una recife llamada Barracuda. Estamos a unos 15 minutos de navegación del centro de Playa del Carmen. Una inmersión acá en esta zona puede costar alrededor de 50 dólares. Tenemos una caja estanca, la cual alberga una cámara de alta definición con un gran angular. Vamos a hacer unas prácticas sobre flotabilidad con cámara. Mi nombre es Martín y soy productor subacuático. Vivo en Playa del Carmen hace unos 12 años. Nací en Quilmes. En una oportunidad tuve que venir a hacer un video aquí y me encantó el lugar. Regreso, cuelgo mi trabajo. Cuando llegué acá empecé como videógrafo subacuático con una cámara bajo el agua. Y conforme pasaron los años fui expandiendo el negocio hasta el día de hoy que tengo una productora. Nuestros clientes suelen ser turistas que se llevan sus recuerdos. Ingenieros con peritajes en muelles, documentalistas. El mismo gobierno con estudios, biólogos que estudian los arrecifes. Años atrás estábamos grabando un documental en la noche y bajo de mi kayak en una laguna a nadar con un cocodrilo. Tenía tres fotógrafos arriba a los cuales uno se olvidó de quitar el flash. Cuando tomó la foto se puso un básico para un documentalista. Detalles que pueden costarle la vida. El cocodrilo se puso muy nervioso. No termino en tragedia, pero podría haber sido. Un dos coletazos, un par de lastimaduras y ya está. ¿Qué tiburón es? Es un tiburón toro. Estas imágenes fueron en el 2008 o salieron para National Geographic. Ya, tienen su copyright. Las grabé yo y las edité yo. Cuando llegamos a Playa del Carmen podemos escoger entre un destino popular y masivo o algo más tranquilo y retirado. Eshkazel y Eshkazelito. Son dos playas vírgenes. Así era Playa del Carmen unos 10, 15 años atrás. El gobierno había vendido estos terrenos para hacer unos hoteles. El pueblo se levantó, el pueblo protestó y se canceló la construcción del hotel. Si no, acá tendríamos en este momento 2.500 habitaciones. Estos huecos que vemos en la arena son los huecos que hacen las tortugas con sus aletas cuando van a desovar. Hay una serie de voluntarios que trabajamos aquí. Hacen las recorridas por las playas. Cuando ven un nido de tortugas se aísla, se marca para no pasar caminando por arriba. Hasta aquí podemos llegar. Ahí no caminamos por miedo a romper los huevos porque no están muy profundos. Y la tortuga que nace aquí pasa toda su vida en el mar abierto y cuando está en época de reproducción va a desovar en el mismo lugar donde nació. Esto es un cangrejo ermitaño. Los cangrejos ermitaños, a diferencia de otros cangrejos, carecen de protección en su espalda. Entonces lo que buscan son caracoles, de los cuales ellos se lo incorporan adentro. Conforme el cangrejo va creciendo, va buscando caracoles más grandes donde protegerse. Esto es el manglar. Esto es un árbol de mangle. Tiene las raíces sobre el agua o en el fango y el árbol crece por fuera. Tenemos por ahí un nido de termitas acá arriba. Los manglares están más cerca del mar, sobre la línea de la costa. Alberga, por ejemplo, a las crías de todos los peces. La devastación del manglar hace cambios meteorológicos en la naturaleza, en los animales, en todo. Trabajo en un proyecto para concientizar a la gente, sobre todo los niños, para que aprendan la importancia de preservar la naturaleza. Playa del Carmen, Quinta Avenida. Una senda peatonal paralela al mar. Este lugar que estamos caminando ahora, años atrás, era la arena. ¿Cómo es? ¿Y hoy la Quinta Avenida es? Enorme. Un paseo obligado para las tardes. Cuando baja el sol, venimos a tomar una cerveza, compartir una copa, ver gente pasar. 100% turístico. Es otra de las curiosidades que tenemos, por ejemplo, estos llamadores de viento, que dan unos efectos ópticos. No están funcionando con viento en este momento porque no hay viento, pero tenemos un motorcito que los gira. Cada uno de estos sets combinados cuestan como 70 dólares. ¿Vamos por pura? ¿Es esta? No, esta. Es la de Nacho Libre. La de Nacho Libre. La historia original de lo que es la lucha libre de todo México. Yo me estoy dejando la barriga para parecer una de Nacho. Exactamente. ¿El programa acumular es esta? Red Misterio, está muy en movimiento ahora. Ah, mira. ¿A qué común es México que esto se marca? En serio. Es la lucha libre, es parte de la cultura mexicana. Es una manera de sacar todo el estrés. Bienvenido a la Riviera Maya, clase turista. Playa Mamitas es una playa del centro de Playa del Carmen. Es un club de playa. Fines de semana la gente puede venir acá después de la disco, temprano en la mañana. Para pasarla bien en un día acá podemos rondar los 100 dólares. Tragos, comida, una cama, un masaje. Es muy turístico. Así todo todavía sigue manteniendo una afluencia muy grande de gente local. ¿De dónde estás? De Holanda. De Holanda, sí. ¿Por qué viste a Riviera Maya? Porque del viento, y porque del mar, y del bar, y del descanso, y del descanso. Hay una buena atmósfera. Juegos y jóvenes, viejos. Es un lugar muy divertido. Poco a poco los clubes de playa, los resorts, los hoteles, todos van invadiendo la primera línea de costa y van privatizando todas las playas. Es muy difícil encontrar un acceso público en el cual uno pueda simplemente acostarse sin tener que consumir algún servicio de los clubes. Estamos en La Atarraya, un club náutico aquí en el centro de playa del Carmen. Todo lo que estamos comiendo hoy a la mañana estaba vivo ahí en el mar. Es un lugar que es la antítesis del resto de la quinta avenida. Este lugar es muy barato, este lugar es muy bueno. Muchas gracias. Un plato puede costar 4 a 5 dólares. Vamos a acompañar con una cerveza oscura de la península de Yucatán. Estamos comiendo un pescado tradicional aquí en la zona maya que se llama pescado tiquichí. Lo que pierde el tiquichí. Poniéndole sal y limón a la cerveza. Es riquísimo. Es difícil para una Argentina. Sí. Quiero conocer a Argentina para ver qué bonita es Argentina conmigo, chicos. No, no, no. Es que es Buenos Aires, es de Buenos Aires. Creo que es la ciudad más hermosa, más linda que he conocido de América Latina. Más linda que esta. Creo que sí. Normalmente venimos dos veces por semana por acá. Es un lugar muy agradable. La palmera, la brisa, el mar, las muchachas, los amigos. La música es hermosa. Vamos a descubrir la cocina de la atarraya. Acá están las deliciosas empanadas fritas. El secreto está en el aceite, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién hace la salsita de las empanadas, que es lo más rico? Usted la hace. ¿Y qué le pone? Tomate, cebolla, morrón, ajo. Son deliciosas, deliciosas. Muchísimo. Tengo 22 años trabajando aquí. De este lado tenemos el Viagra mexicano. Caracol. Un ceviche de caracol es de los bienes más preciados que podemos encontrar aquí.